Pepito De siete cuartas de alzada Pa' que re chulo animal No más hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo encidaba Y el baño de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Aquel hermoso animal Corría como una fiera El porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de su fin José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida fue un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo De la historia este es el fin De la historia este es el fin De la historia este es el fin Como el encanto de una alborada Que da nueva vida Y es bella ilusión Son los destellos de tu mirada Con los que inquietas mi corazón Emana el embrujo de tu hermosura Donde se cautiva la imaginación El sutil perfume de tu alma pura Con el que incitas mi inspiración Con labios que vierten divino nectal Se forma tu boca que es todo un primor Donde mis pasiones se quieren recrear Con el embeleso de un beso de amor Porque eres preciosa la musa ideal Te llevo en mis versos con loco fervor Jugará el de Dios a tu cuerpo jugar Eres en conjunto un poema de amor Música Porque eres preciosa la musa ideal Música Te llevo en mis versos con loco fervor Música Jugará el de Dios a tu cuerpo jugar Música Que eres en conjunto un poema de amor Música 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 Música